de ofrecerles en su integridad la exclusiva que les venimos contando. Presten mucha atención a lo que van a escuchar. Tiene lugar el 24 de febrero, es decir, tres días antes del asesinato de Gabriel. La madre de Ana Julia, de nombre Juana, tiene problemas económicos y no le llega el dinero para pagar el teléfono. Así que las hijas de esta señora lo que hacen es, dicen entre ellas, bueno, pues llegan a un acuerdo con Ana Julia, con todos los hermanos, para poner entre todas una pequeña cantidad. Escuchen a una de las hijas, a Paula, conversación con Ana Julia, muy enfadada. Escuchen. Yo te voy a decir una cosa a ti, ¿cómo tú estás, mi hija? Julia, pero ustedes hicieron un pacto entre Tom, de darle 8.000 pesos a Juana mensual, y resulta que la única que le estoy dando soy yo, y Tom, y Lucía, que tú y Juanita quedaron mal. Es que ustedes no tienen pena de esa pobre vieja, y soy yo la mala que le estoy mandando, y yo tengo menos que tú. Tú estás en un país donde hay euros y donde hay dólares. Si tú crees que ese hombre que tú tienes no te puede dar 5 euros para que tú lo ahorres, para mandárselo a esa vieja, bótese, maldito hombre, coño, porque tú sabes que yo me fui a España una vez, y era a buscar el cuarto que yo iba. Tú no estás haciendo nada, tú estás destruyendo tu vida. Mándale algo a esa vieja, que aquí no hay mucha agua. Cuando tú escuches este mensaje, si te quieres poner brava, ponte como tú quieras, pero devuélveme para atrás. Mándale a los cuartos que usted tiene. Bueno, tú tienes tres meses que se fue, y ni siquiera le mandaba a esa vieja 10 pesos, coño. A usted yo no le enseñé eso, ni a nosotros no le enseñaba, ya tenía esa vida. Enfadadísima Paula, la hermana de Ana Julia. Normal, está hablando con Ana Julia, que se supone que había venido a España, que estaba triunfando, que tenía dinero. Es la imagen que daba Ana Julia en República Dominicana, y no era capaz de dar un poco de dinero para pagar el teléfono a su madre. Cinco euros nada más, es lo que le pedían, y no lo daba. Se enfada Paula, ¿cómo reacciona Ana Julia ante esa regañina de su hermana? ¿Reacciona tímidamente diciendo, tienes razón, voy a pagar? Ni mucho menos, ni mucho menos. Se revuelve como una serpiente, vean. Ni me iba a tomar la molestia de contestarte. Simplemente por lo maleducada que eres. Que tú me has enseñado, que es que me has enseñado tú a mí. Si yo a ti no te tenía ni que hablar, después de que me echaste a la calle porque no quería cuerear. Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. Y a partir de ahora te voy a bloquear el teléfono, porque no quiero saber nada de ti, Paula. ¡Nada! Le han pedido cinco euros para pagar el teléfono a su madre. Un pacto al que habían llegado todos los hermanos. Todos ponemos cinco euros y le pagamos el teléfono a mamá. Cuando ella no lo paga, se lo recriminan, y lo que dice es, no te voy a volver a hablar en mi vida, te bloqueo el teléfono. Es el amor que ella tiene, Ana Julia, por el dinero. Es decir, es que, bueno, claro, evidentemente, toda su trayectoria en España es en consecución del dinero. A eso ha venido, a cumplir el sueño español. Es decir, a salir de aquí con dinero. No lo consigue, no lo está consiguiendo, pero sin embargo todo lo que tiene es para ella. Y no lo comparte. A pesar de que su familia, recordemos, está viviendo en una chabola. Sí, pero es que esta Ana Julia es la misma que sí que ha aceptado dinero para poder venir a España para buscar una vida mejor. La misma que sí que se deja ayudar con 10.000 dólares de hace 20 y pico años que nos podemos imaginar lo que para esta familia representa. El mismo perfil que es capaz, porque perfil psicopático también lo hay, de externalizar la culpa. Yo me creo que cuando ella le dice que, cuando se rebota con su hermana, me creo que se está creyendo sus palabras. Se cree que la hermana es malísima y la está extorsionando y no la comprende y encima le quiere sacar los dineros. ¿Se lo piensa de verdad? Bueno, y además de todo eso, el drama que Ana Julia tiene detrás. Claro, es que tiene una deuda que se ha comprobado después de cerca de 35.000 euros en República Dominicana. Es decir, que su situación tampoco era la más... Pero no tiene nada que ver los 5 euros con los 35.000. Los 35.000 son resultado de la avaricia, los 5 euros son resultado de su perfil absolutamente narcisista, egocéntrico, que a los demás los quiere para utilizarlos, pero luego todo el lucro que se pueda sacar, antes de 5 euros, se lo saca. Porque ella, ante Ángel, no querrá dar una imagen de que tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de problema familiar. Bueno, que tendrá problemas para darle penita a él, pero ni que su familia tenga ningún tipo de necesidad, de ser tan ruin que me enfado mi familia por 5 euros. Entonces yo creo que ese es un problema que ella tiene con él. Pero el tema que acaba de sacar Benito, que yo creo que es ese y que es muy importante, y es porque ella, cuando los padres ofrecen una recompensa, ellos lo que quieren es... Ella lo que quiere es que se ascienda el nivel de la recompensa, a 30.000 euros. Y eso fue lo que hace a que la Guardia Civil sospeche de que quizá el niño está vivo, porque si paga los 30.000 euros, ella puede pagar la deuda que tiene allí. El caso es que, la verdad es que, cada vez que buceamos un poco la vida de Ana Julia, no hemos encontrado a nadie que hable bien de ella, o que tenga un buen recuerdo de esta mujer. Y mientras tanto ella, asesina confesa de Gabriel, está María en prisión. Cuéntanos las novedades. Está en la cárcel, David, y tratando de establecer una estrategia de defensa, por supuesto con la ayuda de sus abogados. Algo complicado, complicado después de haber confesado el crimen, después de esa detención con el cadáver en el maletero. Vámonos a Almería, ahí está nuestro compañero Paco Sánchez, Paco precisamente con Beatriz Gámez, abogada de Ana Julia. Paco Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María. Qué mejor que con su letrada para conocer cómo se encuentra Ana Julia y cuáles son las últimas novedades del caso. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra Ana Julia cuando ha sido la última vez que ha podido contactar con ella? Bueno, pues mi compañero Esteban Hernández le llevó una documentación que nos habían facilitado y, bueno, pues se encuentra en prisión. Se nos consta que, bueno, pues está menos angustiada, es lo que le puedo decir, ¿vale? Más que nada por respeto a la familia y, bueno, pues en estas circunstancias, pues normal, con su medicación que se suelen dar en estos casos para este tipo de internos y, bueno, pues ahí está. En el registro de su vehículo del día de la detención encontraron una serie de ansiolíticos. Ahora se sospecha, se espera esa pericial de si al niño le pudo dar ansiolítico. ¿Nos podría contar algo sobre este informe? ¿Se está esperando? No sabemos nada. Si es una diligencia que practica su señoría, pues a nosotros no nos ha comunicado nada todavía. Ya, sé que ha salido en la prensa, pero nosotros, al estar en secreto las actuaciones, todo ese tipo de diligencias que se llevan a cabo por el juzgado, de momento no tenemos constancia, no se es vetado. En el supuesto en el que se diese positivo en esa pericial, en ese supuesto, ¿afectaría al delito de detención ilegal? Bueno, podría ser, si al final se prueba, pero vamos, eso no es una pericial, sería en la autopsia de Gabriel, donde se detectaría si se le habían dado a ansiolíticos o no. Pero como todavía no conocemos la autopsia, pues todavía es muy pronto para adentrarnos en esos temas. ¿Se siguen abriendo nuevas diligencias, nuevos testigos, nuevas declaraciones? Mañana declaran los padres de Gabriel, ¿es cierto? Sí, bueno, declaran como perjudicados. Claro, es lo habitual, lo normal en estos casos, que cuando hay un delito, pues el perjudicado siempre se le llama a declarar, claro. ¿Cómo perjudicado exclusivamente? ¿Se prevén más declaraciones aparte de los padres mañana? Pues no sabemos nada, todavía. Es que las diligencias van surgiendo, según el juez instructor, lo va decidiendo, con lo cual, y nos va trasladando con muy pocos días de diferencia. Paco, me gustaría que le trasladaras a la abogada, si Ana Julia sabe, es consciente de que se enfrenta a la prisión permanente revisable. Claro, claro que es consciente, se lo hemos dicho, sí. Es una posibilidad, claro que sí. Y sabe que hay pruebas que apuntan a... Buenas noches. ¿Nos escucha la abogada? Sí. Sí, nos deja claro, ¿no?, que es consciente de la prisión permanente revisable. Y sabe que hay pruebas de la premeditación con la que actuó. Nosotros no nos consta, ya le digo que nosotros todavía no hemos visto ni un solo papel del sumario. El sumario lo tiene su señoría y el fiscal y nosotros no nos han dado traslado. No sabemos exactamente las pruebas que pueden tener, sabemos lo que ha declarado nuestra clienta y en comisaría, o sea, en la comandancia de la Guardia Civil y en el juzgado. Y eso es lo único que sabemos. Paco, por supuesto, estás en ese despacho de abogados, abogados que defienden a Ana Julia. Estás trabajando sobre el terreno, en las negras, en esas sortichuelas, en ese camino de 100 metros. Por cierto, estás haciendo una reconstrucción que mañana veremos en este programa, en Tras la Pista. Y estás hablando con muchas personas, personas cercanas a Ana Julia. Y si no me equivoco, has podido conversar con una mujer que estuvo con Ana Julia horas antes de que fuera detenida. Efectivamente, hemos podido hablar con gente que la conoció en los últimos años, incluso en los últimos días de Ana Julia en Libertad. Gente que aún no da crédito a esta noticia, a este suceso. Y vamos a ver un pequeño adelanto. ¿Cómo vivió el tema de la búsqueda, la desaparición de Gabriel, ese nerviosismo que en televisión se le veía a Ana Julia? No sé si usted lo vivió de cerca. Lo viví tan de cerca como que en esta mesa, ¿sabes? Yo salí de la cocina y estaba ella comiendo, la saludé, ¿no? Iba con más periodistas y todo eso y estaba como un drogaz. Estaba con muchos calmantes y todo el rollo. Es más que le di un beso a ella, a lo siento. Y ella me dijo, dice, Ani, el niño, se la han llevado, se la han llevado. Y yo le dije, mira que no, que lo mismo aparece cuando menos nos lo esperemos. Pero esas fueron las últimas palabras que yo tuve con Ana Julia un día antes de su detención. Estaba derrotada como haciendo el teatro de que no aparecía el niño. Muy sufría, como si ella no tuviera nada que ver. Que nos engañó a todos, a todos, a todos. El pueblo, yo, los comentarios que veo de la gente de aquí, de que comentábamos y todo el rollo, no nos lo creemos todavía. ¿Y ya contaba algo de su pasado? Que va, esa lo teníamos calladito. Porque si eso hubiera sido, pues como que no nos hubiera caído bien, ¿me entiendes? Porque son muchas maldades. Que es que escuchas por la tele lo del marido que le daba tabaco y bebía, la chiquilla que se tira por la ventana. Son muchas maldades. Paco, mañana vemos más de ese excelente trabajo que estás haciendo allí. Beatriz Gámez, abogada de Ana Julia, por supuesto. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, tras la pista. Gracias, Paco. Gracias a usted. Gracias. David, decía la cocinera, se lo han llevado, se lo han llevado. Eso es lo que le dijo Ana Julia, justo el día anterior. Esa noche estaba cenando Ana Julia en ese restaurante. Al día siguiente, unas horas después, era detenida por la Guardia Civil. O sea, que el día antes todavía seguía con esa farsa que se había inventado, con ese teatro. Totalmente. Cuando a esta mujer la camarera le da un beso incluso para consolarla, porque la ha visto afligida, y ella sigue con ese teatro y se lo han llevado, se lo han llevado. Eran amigas, ¿eh? Lo tenía ella y ya tenía, me imagino, previsto al día siguiente trasladar el cadáver a sabido dónde, porque ni ella misma lo sabía. Quiero que escuchéis una vez más el audio que hemos puesto antes en exclusiva en este programa, donde escuchamos a Ana Julia hablando con su hermana, después de una reprimenda que le echa bastante importante a su hermana por no darle cinco euros a su madre, que no tiene ni para pagar el teléfono. Y como contestan a Julia es de esta forma. Ya ni te, ni me iba a tomar la molestia de contestarte. Simplemente por lo maleducada que eres. Que tú me has enseñado, que es que me has enseñado tú a mí. Si yo a ti no te tenía ni que hablar. Después de que me echaste a la calle porque no quería cuerear. Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. Y a partir de ahora te voy a bloquear el teléfono porque no quiero saber nada de ti, Paula. Nada. Corta por lo sano. Yo creo que es un poco cómo se describe esta mujer. Saca las uñas. Cuando tiene un problema, corta por lo sano. Saca las uñas, saca las uñas. Se defiende y se ve el verdadero carácter que tiene ella. Si esto me sobre, esto me molesta, fuera, lo quito. Es muy importante lo que nos ha dicho la cocinera porque nos ha dicho que estaba como drogada. Es que claro, allá hay un momento en el que el estrés se estaba pudiendo. Es decir, es que en ese momento ya, horas antes, estaba casi zombie. Bueno, yo quiero apuntar dos cosas que me han llamado la atención de lo que ha comentado la abogada de la defensa. Primero dice que está con medicación en el módulo que está con la medicación para este tipo de internos. Señores, ¿qué tipo de medicación para un tipo de internos? Es un protocolo. Si tiene, no, si tiene medicaciones porque tiene una dolencia de algún tipo, probablemente ansiedad, por lo menos, no, es que es importante porque están preparando una línea de defensa que cuando a María le ha preguntado por la premeditación del crimen ha dicho, ah, yo no lo sé, claro. Es que en el momento que reconozcan que hay una premeditación están ya reconociendo que hay dolor, ya están reconociendo que efectivamente hay una culpabilidad, hay una voluntad de querer matar. Y por lo tanto, lo que van a intentar hacer, y yo lo dije el otro día, y va a ir por la línea, o una trastorno mental o una generación mental transitoria o actuar por un arrebato o fecación. Y para esto tendrán que demostrar a través de una psiquiátrica forense, una prueba pericial forense, que tiene las facultades cognitivas y evolutivas dañadas. Es decir, que no sabía lo que estaba haciendo en el momento de cometer un crimen. Las facultades cognitivas y evolutivas significa, y lo has apuntado muy bien, que ella no sabía lo que estaba haciendo y no era dueña de sus actos. Es imposible porque si no, no habría habido 12 días de insensibilidad. Ahora, la medicación se ofrece por protocolo, es verdad, por la adaptación a la cárcel y por todo el trauma que se puede suponer. Otra cosa es que la tome y que la acepte y que la necesite. Y probablemente esta mujer no la necesite porque nos ha demostrado que es capaz de oscilar entre un estado emocional y otro sin ningún tipo de problema, con total tranquilidad, y ella sola a nivel de autorregulación porque esta persona es absolutamente inmune a la emoción. Igual, y además es capaz, en lo que tú señalas, de simular el estado de ansiedad, puesto que el día de la camiseta están las imágenes estas que graban Infraganti, donde ella está simulando un ataque de ansiedad para justificar que ha dejado su ADN en la camiseta. Es decir, que vamos más claro... Ella sabía, vamos a ver, ella sabía simular muy bien, ella se crea un personaje y lo lleva interpretando muy bien durante muchos años, porque a su familia en República Dominicana les dice que ella es una triunfadora. Ella quiere dar el aspecto de que está triunfando en España, de que tiene dinero, de que tiene... No da 5 euros, pero ella tiene dinero aquí, tiene negocios, y es la imagen que quiere dar de una mujer triunfadora y feliz. De hecho, también vamos a escuchar un audio en exclusiva de este programa, donde vemos a Ana Julia hablando también con su hermana, y donde le dice que está con Ángel, con su pareja, pero eso sí, no le quiere pasar el teléfono a Ángel, solo habla ella. Vamos a escucharlo. Hola, hermanita mía, ya he llegado, ya estoy en casa con Ángel. Vale, cariño, mañana te llamo y hablamos un poquito. Hola, cuñado. Mira, te dice Ángel cuñado. Que mañana te llamo, hermanita linda, un besito, te quiero mucho. Chao. Hermanita linda... Para que Ángel piense que ella se va bien con su familia y que es muy buena, y luego le coge y le manda el mensaje de voz de... Eres una sinvergüenza. Hemos hablado de dos psicopatas muy seguidos, de Patrick Novere y luego de esta mujer, y me gustaría aclarar unas cosas, porque igual hay gente que dice, no entiendo, ¿cómo puede haber dos perfiles tan distintos? Y los dos ser psicópatas. Y los dos ser psicópatas. Me parece relevante, porque si no parece muy contradictorio. Bueno, la psicopatía implica una serie de rasgos que luego se vienen a complementar con otros muchos. Puede ser una psicopatía con ciertos narcisismos o con ciertos rasgos histriónicos, como puede ser este caso, teniendo en cuenta que la insensibilidad emocional se manifiesta de muchas formas. Se puede manifestar con ese estado que tenía Patrick Novere en el escenario del crimen, de estar absolutamente embotado y tranquilo, o se puede manifestar con la capacidad de fingir como es esta. Escuchábamos ahora a Ana Julia hablando con su hermana, Cielito la llamaba, no sé, que como que se quería mucho delante de Ángel, pero luego había un trasfondo ahí. Todos habían dicho, vamos a poner dinero por nuestra pobre mamá, que no tiene dinero ni para pagar el teléfono, vamos a poner cinco gritos cada uno, ella no los pone, y el trasfondo es esta reprimienda que le echa su hermana a Ana Julia por no poner un duro. Vean. Para mandárselo a esa vieja, bótese maldito hombre coño, porque tú sabes que yo fui a España una vez, y era a buscar el cuarto que yo iba, tú no estás haciendo nada, tú estás destruyendo tu vida, manda algo a esa vieja que aquí no que hay mucha agua, cuando tú escuches este mensaje, si te quieres poner brava, ponte como tú quieras, pero devuélveme para atrás, mándale los cuartos que usted tiene, bueno, tú tienes tres meses que se fue, y ni siquiera le mandaba a esa vieja 10 pesos coño, a usted yo no le enseñé eso, ni a nosotros no le enseñaba, ya tenía esa vida. ¿Qué decías Patricia? No, que eso, que te dé los 10 euros o si no le botas, al marido le echas, y el otro día escuchamos aquí también a la hermana decir, que yo la conseguía el marido por 10.000 euros, o sea que bueno, es un poco así. Pero bueno, es que es una mentalidad de sacar el dinero a los hombres, porque de hecho todo el dinero que tenía Ana Julia, se lo había sacado a maridos, amantes, novios, etc. Es una filosofía de vida, es una filosofía. Y allí nos harás la vida a los demás, pues sacándole el dinero a quien fuera. Igual que hice yo, España, el marido de la pareja, como instrumento de servicio, el contexto de miseria, que no es lo, o sea que la madre vive una chabola, o sea. La madre vive una chabola, pero ella tiene ahí una casa en la República Dominicana, Ana Julia, tiene una casa en la República Dominicana. Sí, claro, pero digo que la mentalidad de la familia, no le ha dado un duro a la familia. Claro, pero ya no la tiene, la vendió, ya no tiene. Que la familia vive en la miseria. Tiene la deuda porque no ha podido pagar los bancos, a pesar de todo, porque debe haber dado vuelta el dinero. Por mucho que se defienda esta mujer, otra más, otra complejada, otra personalidad absolutamente débil, que en este caso se ve amedrentada por un niño de ocho años. Igual que Patrick Novedia en su momento se ve amedrentado por un chaval o un profesor que le insulta. Da igual que sea arrebato de ira en un momento dado o arrebato de ira en otro. Al final lo que pasa es que no soporto que me hieran en mi narcisismo complejado. Yo creo que este audio que hemos puesto en exclusiva dice mucho, muchísimo, cómo es esta mujer, la filosofía de vida que tiene, es decir, si tengo un problema me lo cargo, me lo quito de en medio, de esa forma corto por lo sano, me da igual que sea mi hermana, que sea mi madre, yo no le doy cinco euros a mi madre y si mi hermana me lo recrimina, te digo, te bloqueo el teléfono y no me vuelves a llamar en tu vida. A quien le molesta no elimina. Y eso es lo que hace a lo mejor cuando tiene a las personas cara a cara, es decir, me molesta a esta persona, la hago desaparecer. Hemos escuchado antes a Marianela, ya saben ustedes, una de las víctimas del crimen de Almonte porque mataron a su ex marido y a su hija de ocho años y ella empatiza mucho, siempre lo hemos dicho, todas estas víctimas, cuando ocurre un hecho así se les remueve mucho los sentimientos. Ella empatiza mucho con Ángel, con el padre de Gabriel. Vamos a escucharla, lo que dice sobre Gabriel y sobre Ángel. Le puse un WhatsApp al Capitán Diego de la UCO diciéndole lo mucho que estaba sufriendo porque estaba viendo a mi niña en ese caso y para colmo la que hace semejante crimen es su pareja y yo como padre sé lo que está pasando mejor que nadie porque yo he pasado por ahí. Es como si te cortan un brazo y una pierna. Entonces es un camino muy duro pero que a poquito a poco el tiempo pues va a aliviarme un poquito el dolor pero que es una pérdida irrecuperable y que tu vida ya nunca no vuelva a ser nunca la misma. Yo esperaba que mi niña llamara. Nunca llamó. Nunca llamó. Solo la persona que ha pasado por aquí por este trance te entiende porque es un dolor que no tiene explicación. Es el dolor más grande que puede tener un ser humano. Ese dolor tiene que ser insufrible. Y la entendemos todos. Por supuesto. Es verdad que hay que estar en su lugar pero yo creo que toda la sociedad la entiende. Es insufrible y yo entiendo mucho eso que empatice precisamente con Gabriel, es decir, su pareja igual que la mía acaba con Ángel que empatice con Ángel porque dice su pareja igual que la mía acaba con un niño. Yo la entiendo pero sé que no sé lo que ella está sufriendo y quiero no saberlo jamás en mi vida. Pero respecto a lo que decíamos de los psicópatas o sea, muchas veces los crímenes de violencia machista decimos que son de violencia machista y en realidad son psicópatas que se cargarían a cualquiera. Se cargan a la mujer, se cargarían al vecino y se cargarían a quien fuera por tal de conseguir su objetivo. A mí David, me encanta que hable esta mujer de culpa porque es un tabú normalmente y es importante abordarlo. Es irracional pero tienen que acabar superándola.